Darte a ti la muerte y a mí la vida es la maldad más grande de la suerte. Versos crudos, dolidos, profundos. Nada resta de ti, de Carolina Coronado. Nada resta de ti, te hundió el abismo, te tragaron los monstruos de los mares, no quedan los fúnebres lugares ni los huesos siquiera de ti mismo. Fácil de comprender, amante Alberto, es que perdieras en el mar la vida, mas no comprende el alma dolorida como yo vivo cuando tú ya has muerto. Darnos la vida a mí y a ti la muerte, darnos a ti la paz y a mí la guerra, dejarte a ti en el mar y a mí en la tierra, es la maldad más grande de la suerte. Música